Mmm, 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 mmm Ahora sí seguirás así, oh no Igualito yo me voy, bebé Igualito yo me voy Nada me va a detener, eh Ahora sí seguirás así, oh no Igualito yo me voy, bebé Igualito yo me voy Nada me va a detener Hay una de cucu y como cinco de cacique Creo que también un verde pa'l que quiere que le invite El hecho, mi princesa, es necesario que te explique Que voy es pa' la calle, no me a cuando tú apliques Ya los broches están llamando, que me están esperando Que los pases buscando, que si me estoy achatando La rumba está prendida, el tiempo me está quitando Bebé, bájale dos y mejor te me vas calmando Y mejor te me vas calmando Y mejor te me vas calmando Habla así, seguirás así, oh no Igualito yo me voy, bebé Igualito yo me voy, bebé Igualito yo me voy Nada me va a detener Ni tú, ni tú, ni tu cantaleta Hoy yo salgo a pies en carro, sino en camioneta Hoy es noche de beber y olvidarse de lo feo Pa' que quedarme en casa mientras tú me armas Mami está linda, yo te adoro y te amo todo lo que tú quieras Pero es que tú misma sabes que la cosa es la bandera Necesito distraerme esta noche Y el día de vera Te pido comprensión por todo lo que tú más quieras Si tú sabes que yo soy un tipo tranquil Si tú sabes que yo soy un tipo tranquil Tipo tranquilito Tipo tranquilito Un tipo tranquilito Un tipo tranquilito Un tipo tranquilito Brima mam 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 No pueden jugar en esta cancha Están claros que estamos en otra liga Mata mam.... Sabes Sabes Nuevamente en el mic Me sigue a la pr heroin Hey ó yayéééééééééééééééééééééééééééééé Uuuh Ah Hablamos mañana, que pase buena noche, amor.